muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a astroneer y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior y vamos a ver vamos a darle aquí a que nos investigue a ver que se me escapa el cursor del ratón y vamos a pues picar un poquito de esto que hay por aquí más que nada porque tenemos que hacer más anclajes verdad y pues sin anclajes no podremos llegar muy lejos también agradecer a Nico Lúñez que nos ha aconsejado varias cosillas y nos ha comentado pues que aquí no hay hematites o algo así creo que se llamaba una cosa así algo raro con lo cual tenemos un pequeño problema porque no hay pues eso vamos a ver si puedo explicar por aquí y encuentra algo aquí nos marca que hay o ya no hay y nos marca que hay pero no nos hay andándola ahí está que aquí no hay hierro lo que es el mineral de hierro está el wolframio con lo cual es pues para nosotros una gran potada pero bueno que vamos a hacer vamos a buscar el wolframio que nos ha comentado que están en cuevas no he visto ninguna cueva sinceramente pero bueno todo es en buscar y buscar y buscar y saber cuál es el wolframio que luego igual lo encontramos y no sabemos lo que es pues tenemos por aquí hemos ido por ahí y creo que por ahí atrás también pues no sé tiramos por aquí a ver vamos para acá vamos a ver qué hay por aquí ahí tenemos también como vemos eso de ahí en los transportes cosas raras por el estilo madre nada más hermoso mira aquí hay un boquete vamos a mirar a ver si es una entrada una cueva o algo por el estilo que no tiene pinta verdad igual bajar aquí que no sé yo vamos a probar fortuna vamos a intentar bajar vale parece que aquí hay una cueva verdad si tiene pinta bueno pues hemos encontrado algo interesante así que vamos a coger un poquito más para hacer más anclajes esto de paso pues nos cargamos a estas jodidas plantas malajes verdad ahí está a tomar por saco esto es para plantar no sé o investigar que también podremos investigar bueno vamos a dejar una por aquí con cuidado con cuidado no te embales compadre que tú eres muy echado para adelante y estamos en la luna que desconocemos y no sabemos la composición vamos a ver no sé qué me está dando wolframita mmm ah pues mira está por aquí así que para nosotros la wolframita eh wolframio rico rico con fundamento vamos a ver si logramos pillar de todo un poco lo que no sé si tendré sitio no no te voy a tener sitio pequeño esto lo podemos poner aquí esto pues para afuera tampoco nos va a hacer falta y queremos wolframio por un tubarro vamos a ir tirando para abajo con cuidado eso sí obviamente ostras ostras tú menos mal que por aquí encontramos wolframita por un tubito mira es muy rocoso pero por aquí arriba no parece que sea tanto verdad vamos a llevarnos wolframio como si no hubiera un mañana como si no hubiera un mañana bueno ya tenemos por aquí podríamos pillar incluso otro más y otro más no si para la pistola no dos más venga perfecto boletazo venga dame wolframio o wolframita o tungsteno como queréis llamarlo perfecto perfecto pues ya tenemos a ver vamos a ir haciendo de esto porque así podemos liberar un hueco y ahí se va a quedar vaya que luego nunca se sabe lo que pasa se ha caído para abajo iba a decir luego nunca se sabe pues ala para arriba que nos vamos estamos felices y contentos de tener wolframio aquí habría que ponerle chicha eléctrica lo que pasa esto creo que no nos lo podríamos llevar no tenemos sitio así que lo vamos a dejar por aquí venga que tú puedes escalar ánimo ala muy bien bueno pues que buena suerte hemos tenido hemos encontrado wolframio a ver que hay por aquí que igual nos encontramos cosas interesantes aleación de aluminio laterita y aleación mmm sería interesante la aleación verdad porque no nos lo vamos a llevar que me hace ilusión esto al final lo podemos encontrar laterita wolframita ya tenemos por aquí y donde lo metemos pues muy a mi pesar esto lo vamos a dejar por aquí y que le den morcilla a esa bichiaja ya vendremos algún año de estos a por ello oigan nunca se sabe y continuamos para venga pues vamos a volver a nuestro querido planetoide vamos a ver con cuidado eso sí vamos a bajar cuidadín 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 ahí está perfecto yuhu no sé por dónde está la entrada ahí está hay que entrar vamos a ver si podemos lanzarnos eso ya sería lo bueno a posibilidad mira tú que bien ahí estamos poniéndonos en posición y tenemos nuestro planetoide que lo está marcando por aquí a ver creo que era con v verdad sí efectivo wonder me está marcando la casa en teoría es este no a ver mala quita bueno vamos a volver a casa no sé por qué me marca eso aquí supongo que estará confundido bueno es igual marcamos para irnos por ahí no sé si esto se acaba el combustible o no bueno yo de momento ah pues me parece a mí que sí que se nos ha roto vale pues ya sabemos que solo podemos hacer un viaje ida y después vuelta no nos queda más cuyons que esperar a ver si pasamos por encima de nuestra base que tampoco quiero dejar la lanzadera en casa cristo bueno vamos a ver vamos a ver ahí tenemos un portal interdimensional no sé si nos saldrá marcado en la versión alfa sí que salía aquí no lo sé me imagino que también iba a decir que es eso pero no eso es un pico de radiación y a ver si tenemos suerte y podemos encontrar nuestro hogar ahora volvemos bueno pues ahí ha aparecido nuestro hogar dulce hogar y vamos a aterrizar en la posición esperemos que no nos aterrizar ah vale la plataforma de aterrizaje mira tú que bien salimos y bueno pues ya sólo nos quedaría pues esto recrear otro nuevo bueno pues oye ni tan mal señores ni tan mal hemos hecho una buena muy buena recolecta diría yo así que esto lo quitamos de aquí que no vale esto no sé si se podrá vamos a acercarnos un poco más si se podrá meter aquí material de tungsteno pues parece ser que no que eso no vale bueno pues que me vaya haciendo eso por ahí tampoco quiere hacer por qué no no sé por qué no quiere fundir las cosas por qué no quiere fundirme las cosas porque que yo sepa o que yo recuerde esto sí por qué no ah tiene que estar abajo ah caray ah bueno claro claro qué tontito que soy qué le vamos a hacer bueno pues así son las cosas ¿verdad? vamos a sacar esto vamos a hacer por ahí ahí mismo pues voy a ver si se puede fundir en la wall framita en tungsteno y ahora volvemos hasta ahora amigos bueno pues si se puede como veis tenemos aquí y tenemos aquí para hacer el laboratorio de química que ya tendríamos tungsteno vidrio y cerámica lo que necesitaríamos para producirlo yo creo que me imagino que será pues para hacer esas grandes obras o esos cambios en fin vamos a ir poniendo otro por aquí para que siga sacando tungsteno y esto que requería vamos a ver amonio y aluminio bueno pues vamos a sacar otro reactor aquí tenemos aluminio y vamos a sacar a coger uno de amonio pues para tener otro propulsor para cuando necesitemos viajar al espacio sideral verdad que no se si o si no se servirá y si podremos hacerlo pero oye nunca nunca se sabe vamos a ver a ver dame esto esto lo ponemos aquí para que siga madre mía oye joder tío vamos a cogerlos de aquí y vamos a intentar guardarlos en algún sitio donde podamos tener sitio aquí perfecto y venga estos de tungsteno como veis estamos petadísimos de materiales con lo cual no nos daría mala idea construir otra de estas vamos a ver esto lo vamos a dejar de momento a ver ahí mismo una plataforma no se si esto es la que hace impresora mediana el generador plataforma mediana no efectivamente es en el grande pues venga vamos a ello vamos a ver qué podemos hacer en almacenamiento grande plataforma no sería mala una de estas que tiene un montón pero claro se necesita hierro esto vamos a sacar necesitamos tres de resina vamos a ver si si la encontramos que tenemos por aquí esto es lo que se me quedó raro de cojones en la otra en el otro capítulo bueno en fin qué le vamos a hacer cuidadito venga pues vamos a hacer la resina por aquí vamos a ir sacando el tungsteno que hay por aquí nos lo vamos a ir guardando vamos a ir pues creando todo el tungsteno que podamos que para eso hemos cogido verdad y aquí tenemos en la pistola pues varios por aquí a ver ahí está siempre me confundo ahí perfecto hagamos esto no sé por qué este se me abrió y este no se ha quedado ahí no me mola como ha quedado pero bueno en fin que lo vamos a hacer ahí está ya tenemos la plataforma así que vamos a ver dónde la podemos colocar dónde no moleste mucho quizás quizás más o menos como tenemos todo lo que es la producción pues quizás no sería mala idea ponerlo por este otro lado por aquí por ejemplo yo creo que aquí mismamente podría estar superior verdad pues venga abrimos eso sí quizás no sería mala idea pues hallar un poquito el terreno verdad bueno vamos a ver hallanamos por aquí tampoco es plan de que esto esté hecho una mierda así perfecto perfecto vale pues enchufamos con el cable usb ahí está perfecto ya lo tenemos anclado y enchufado al suelo sideral pues tendremos que hacer lo que es vamos a ver vamos a ver la plataforma almacenamiento grande que nos pide 3 de cerámica pues venga vamos a coger cerámica que tenemos una por aquí perfecto y no sé si tenemos más creo que sí me suena que tengo alguna pero que no sé si la habremos dejado en su sitio y si no pues mira pillamos esto y que la arcilla y que nos lo convierta en cerámica que para eso está verdad aunque creo que sí esto es el tunsteno verdad sí vamos a ver pues igual no o igual ya me la he gastado que también podría ser así que vamos a coger esto lo dejamos por aquí ahí está perfecto nos llevamos uno de tunsteno otro de estos por aquí ¡eh! madre mía que coges aquí las cosas no te das queen te da queen y la lía es pardísima vamos a guardar aquí el wolframio no sé yo si será muy aconsejable eh tocarlo con las manos porque ya sabéis que es el wolframio pues es el wolframio ¿eh? no sé yo bueno en fin vamos a ver si termina de fabricarnos esto y podemos hacer pues este grande nos vemos bueno pues ya tenemos fabricado uno de los almacenes vamos a colocarlo en una de las posiciones vamos a ver qué tal queda a ver dónde estaba dónde lo habíamos colocado ¡ahí! vale ¡eh! quítale ahí ¡cojona! la gato bueno pues ostras tú si lo ponemos así igual no podemos meter un ninguna máquina ¿no? sí porque ocupa un huevo tú ostras tú bueno pues esto lo podríamos usar como almacenaje y luego ya pues alguna que no eso venga pues ¡ay que te vas! no me deja ¿por qué no me deja? abrirlo ah vale ahora sí ¡ah! tengo que abrirlo ostras tú ya ocupa lo suyo ¿eh? bueno noctama vamos a ver si esto lo podríamos pillar y enchufarlo por aquí ¿verdad? bueno pues esta luego se puede dejar para lo que queramos ostras tú vaya lagazos que me está pegando podríamos poner pues la base esa y lo mismo pues podríamos hacer con esto a ver esto lo podemos sacar de aquí no a ver eh ahí perfecto y pues mira esto nos lo dejaría a ver ahora sí ¿eh? mira que huevo bueno pues dios que lag me está dando bueno ahí está perfecto bueno pues ya tenemos un sitio donde poner un huevo de estos tenemos que sacar más de esto que creo que si no recuerdo mal era aquí en la impresora chiquitita pues vamos a ir buscando venga impresora mediana ¿no? oxigenador para el solar almacenamiento mediano ¿qué es esto? ¿verdad? vale resina necesitamos bueno pues habrá que hacer y esos lags habrá que hacer una búsqueda de resina bueno búsqueda no porque sé dónde hay más o menos así que será un minado de resina con mega lag 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 en fin ¿qué le vamos a hacer? tenemos un poquito un poquito de lag supongo que será por la carga al tener tantos bichos de estos ahí popular en el terreno pues y la carga pues seguramente hará que esto se lague que te cagas un buen rato ¿eh? eso sí me está consumiendo la de dios de cpu pero bueno aunque también ya os digo que va como a ratos en fin vamos a ir pillando de por aquí que parece que hay bastante resina rica rica aquí tenemos venga pues a hacer boquetes aquí tenemos que traernos toda la resina posible a ver ahí perfecto aquí tenemos más bueno pues no está mal oye ahí saca resina por un tubarro pon resina en tu vida a ver que por aquí todavía queda queda bastante ¿eh? es una buena beta de resina aquí a tutiplen ya os digo voy a intentar coger todo lo que pueda más que nada pues para que esto no me gusta como ha quedado ahí perfecto esto así perfecto que no quede nada volando vale pues aquí hay más un poquito más no sé si habrá más ahí hay más vale hay que acercarse bueno parece que sólo queda por ese lado eso sí habrá que tener mucho ojo así que quizás sería buena idea de crear aquí un pequeño pase ¡eh! 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 ¡ch! ¡que manía tiene este muñequín! eh aquí nuestro amiguito con hacer esas chorradas ¿eh? dice yo lo valgo yo soy más chulo que un ocho hasta que algún día te mates como ya te ha pasado alguna vez Recuérdalo, que no eres inmortal Amiguito Así que no vayas de chulo Vamos a ir cogiendo Por aquí, a ver Como estamos de resina Bueno, podríamos pillar alguna más A ver si encontramos Por aquí, que yo creo que ya Nos la hemos Cepillado entera Toda la base, toda la beta Y por aquí, pues me imagino Que ya no habrá nada No tiene pinta Pues efectivamente, bueno, pues nada Nos envolvemos To the house, eso sí, no, sin antes de Pues investigar Estas cositas bonitas, bonitas No sería mal también, pues ya que andamos Por aquí, pues a ver si encontramos Lo que sería alguna Fruta y verdura, mira, ahí está Por ahora, si antes lo decimos Antes lo encontramos, venga Pues llévatela para casita Vamos Para casa Ahí va El hombre Duro Parece de Bilbao Pero no lo es Venga, pues Ahí estamos A ver si llegamos Bueno, pues ya estamos aquí En la base Así que Vamos a ir poniendo La seta esta A que se examine Ahí está Perfecto Venga, pues ponte Ponte a buscar Y examina Vamos a darle chicha A este cacharrín Pues para que Examine con más potencia ¿Verdad? Y bueno, pues vamos a decirle A la impresora 3D 4D Y 7D Que nos cree El alma Espera, esta no Esta no Esta no Ah no Calla Que es en la pequeña Joder Estoy atontado, eh Venga, ahí está Que vaya haciendo Vamos a darle Más chicha Alimento ¿Dónde está? Aquí Alimento al microgenerador Ahí está Perfecto Bueno, pues Voy a hacer un par Que me quedan Para ponerlo En la Esta En los laterales Y cuando esté Volvemos Venga Hasta ahora, amigos Bueno, pues ya está Lo que no entiendo Es por qué Cuando se abre Se caen para abajo Se quedan así No sé si es que hay Alguna forma De que se queden sujetos Si alguno lo sabe Que me lo diga, please Porque yo no tengo Ni la más remota idea Bueno Pues Aquí investiga No, no sé No tenemos mucha Muchos bytes La verdad Nos quedaría Pues el condensador Atmosférico Que nos dijo Nico Núñez Que es para Sacar Pues el Lo diré Los gases Que hay Que puedan haber En las atmósferas Necesitamos Compuesto Que no sé Ni qué cojones Es eso Plástico Goma El astromóvil Mediano Madre mía Esto es bastante Complicator Lo que sí que Podríamos intentar Hacer ya Es lo que hemos Descubierto Así que Lo que hemos Investigado Ahora mismo Así que ¿Por qué no? ¿Verdad? Venga Vamos a Laboratorio De química Necesitamos Una de tungsteno Una de vidrio Y uno Y uno Y uno De cerámica Bueno Cerámica Ahora mismo No tenemos Procesada Pero La procesaremos Bueno A ver Hijo Mido ¿Tú eres Tonto? Ahí está Perfecto No tendremos Más ¿Verdad? De... Sí Aquí tenemos Uno Orgánico Venga Pues para que ayude A la Product Show Energética ¿Qué más necesitábamos? Uno de tungsteno Y uno de vidrio Vale Perfecto Pues vamos a coger El vidrio Que tenemos por aquí Que es el cuarzo Carbono Carbono Bueno Mira Teníamos ahí Lotes de anclaje Bueno En fin Eso Eh... En tungsteno Que lo tenemos ahora En la nueva Plataforma Cobre Cobre Pink Aluminio Tungsteno Ahí está Perfecto Bueno Pues ahora En cuanto tengamos Esta de Cerámica Podremos Fabricar Laboratorio De química ¿Verdad? Y podremos jugar A química A física O química Venga Pues vamos A ello Laboratorio De química Buena 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 Vamos a pillar Un poco más De carbono Vamos a matar Unas cuantas plantitas Que tampoco Importa mucho ¿Verdad? Aquí no hay nadie Que nos lo impida Nos dan los De celeprona ¿Verdad? Eso sí Esto es guay Para investigar Con lo cual No podemos matar Esas plantitas ¿Verdad? Que luego Pasa lo que pasa Vamos a ver Vamos a ir cogiendo Por aquí Tati 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 Tito 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 Perfecto, no sé si habrá ¿Qué es esto? Ah, esto es litio, ¿no? Sí, mira, pues teníamos litio, grafito, eso, perdón Grafito, teníamos por aquí Grafito Corre, 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 corre ¿Me quedé con grafito al final o...? ¿O no? Sí, ¿no? Creo que sí Vamos a ver Sí, efectivamente Y no sé si había litio por ahí, ¿no? ¿O lo he soñado? Bueno, es igual Vamos a coger el laboratorio de química Física y química A ver, ¿dónde lo podríamos poner aquí? Pues aquí mismo, qué maldad Sí, total Venga, ahí va ¡Yepa! A ver Bioelemento y resina Podemos hacer goma Bueno, bueno, bueno Carbono y compuesto Podemos hacer plástico Aluminio y cobre Aleación de aluminio Tungsteno y carbono Carburo de tungsteno Grafito e hidracina Podemos hacer el grafeno, ¿eh? El grafeno, esa cosa buena Grafeno con grafeno Diamante Madre mía Amonio, amonio e hidrógeno Hidracina Resina, cuarzo y metano Silicona Carbono, carbono y azufre Polvo de explosivos Hierro y carbono Argón Titanio y grafeno Con nitrógeno Aleación de titanio Aleación de titanio Acero y helio Aleación de enano Carbono Bueno, pues La verdad es que Podemos hacer un montón De cosas interesantes Vamos a ir haciendo goma ¿Por qué no? Vamos a empezar a hacer Las primeros ¿Verdad? Ahí está Dándole palpilo Dándole crema Al asunto Y vamos a coger más Bioelementos ¿Verdad? Logro desbloqueado Aplica la ciencia Somos científicos ya Madre mía, ¿eh? Por la universidad De Jarbacete Ahí vamos a ir cogiendo Bioelemento Que aquí tenemos A Tutiplenny ¿Eh? Vamos a ir Taty, taty, taty Fijaros, fijaros Fijaros Si tenemos De todo un poco ¿Verdad? Bueno, vamos a ir Acercando Por aquí Que Mira Ya que tenemos ¿Verdad? Pues hay que aprovechar Que son bits De regalo Lo que sí Necesitaría Tendríamos que Hacer una búsqueda Mira, mira, mira Si antes lo digo Antes vuelve a aparecer ¿Verdad? Ven con papá Amigo hecho mío Que nos damos De excursión La seta Tú y yo Bueno, pues Vamos a colocarla También para que Haga Investigas Nos saquen unos cuantos Bites De memoria Que estamos Muy, muy pobres De memoria Ahí está Perfecto 360 ¿Qué le vamos a hacer? Poquito Poquito Bueno, pues es lo que hay ¿Verdad? Y bueno Pues ya tenemos Nuestros primeros Aquí tenemos Goma No confundir con goma 2 Sino que es goma Gomilla Con lo cual Podríamos incluso Pues para el rover ¿Verdad? El rover mediano Si no recuerdo mal Vamos a ver Tatí, 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 tatí El buggy Necesaríamos compuesto Y aluminio Que esto incluso Yo creo que lo podríamos hacer Y el astromóvil mediano Bueno, pues plásticos 2 Y goma Vamos a ver Cómo se harían los plásticos A ver si podríamos hacerlo Vamos a ver Plástico es carbono Con compuesto Perfecto Perfecto Bueno Incluso Como ya lo tenemos Podríamos hacer Plásticos y goma Vale Pues vamos a hacer 2 de plástico Necesitamos carbono Y compuesto El carbono No me acuerdo ¿Cómo se hace? Eso sí, tenemos varios Así que Podríamos usarlo ¿Verdad? ¿Por qué no? Me imagino que será El carbono Entiendo O creo entender Que seguramente será Poniendo aquí el orgánico ¿Verdad? A ver Efectivamente sí Vale Pues vamos a ir haciendo Alguno de esos Y hemos dicho Que necesitábamos Compuesto Alguno de compuesto Teníamos Ahí abajo Pero necesitamos Más Compuesto Así que Voy a ir a buscar Porque compuesto Sí que No nos queda En zonas cercanas Vale Por hablar Ahí la tenemos Pues nada A minar compuesto Bueno Pues ya hemos Minado Un poquito De compuesto ¿Verdad? Pues venga Vamos a darle Un poquito De chicha Que tenemos aquí Plástico Del duro Vale Pues vamos a Sacar Otro de plástico Que necesitábamos En dos Para hacer Nuestro Vehicle Ahí se pone Al rojo Vivo Esos tubitos Bueno Pues ya hemos Terminado De investigar Una de las frutas Y verduras Así que quizás Voy a hacer Una búsqueda Voy a buscar Otra fruta Y verdura Que seguramente Ahora por hablar Me cueste Dios Y ayuda Encontrarlas ¿Verdad? Y cuando La tenga Y esté En casa Volvemos Hasta ahora Amigos Bueno Pues ya hemos Cogido Un par Otro más Por si acaso ¿Verdad? Ya que estaban Juntitos Los dos No estaban Muy lejos Pero tampoco No es Que estuviese Muy cerca Bueno Pues se nos Acabó aquí El combustible Así que Vamos a darle Un poquito De amor Del bueno Vamos a poner Esto por aquí Y vamos A ver Si podemos Fabricar El material A ver Donde está Aquí está El plástico Del bueno Y Me imagino Que será aquí ¿No? Donde haya que Construir El rover Astronomovil Mediano Pues hay que Hay que Se va ¿Verdad? Hay que estrenar El vehículo Ya aquí Con el tractor Y lo vimos Que Pues Esto se conduce Que te cagas Lo que no sé Si tengo Asiento de vuelo O de conducción Aunque creo que He visto en algún lado Creo que lo tengo Pero bueno Vamos a ver Que no sé Dónde andará Esos Otra Empaquetador Interesante Impresora pequeña Vale Pues sí Tenemos Asiento del rover Con lo cual Perfecto Me imagino Que se fabricará Aquí Así que Vamos a ir Haciéndolo Tractor Remolque Asiento 2D Compuesto Que tenemos Por aquí Perfecto Bueno Se está haciendo De día Así que En breve Nos vendrá Luz solar El Invento Inventoide Y a ver A ver Cómo Lo montamos Aquí tenemos A nuestro querido Robert Roberto Vamos a ir Para adelante Y vamos a ponerlo Pues aquí Para que se pueda cargar De energía Que aquí tenemos El sistema El enchufe Para la carga De energía Completa Eso Me imagino Quedará ahí Un poco igual ¿No? Pero bueno Ya que tiene El dibujito Por ahí Pues lo vamos A poner Aquí Perfecto Abrimos Ahí está Tenemos Un rover Señores Un rover A la que vaya cargando Chicha Energía Solar De la buena Y aquí tenemos El asiento Del conductor Ah mira Ocupa solo un sitio Bueno Oye Pues ni tan mal Entiendo que Ah no Era dos Ya decía yo Aquí tenemos Con barras anti Vuelco Bueno 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 Lo que no sé Entiendo que Podremos Fabricar Digo yo Porque tampoco Es que sepa mucho Aquí tenemos Un buggy Que no estaría mal La verdad Asiento del rover grande Claro Pero eso es para El rover grande Tenemos que También sacar esto Ostras Titanio Tú Que putros Zumbaos El Remolque No entiendo Que será Sacando y sacando Estos ¿No? Porque el otro El chiquitico Vamos a ver Teníamos aquí El tractor hilo Y luego es el remolque Entiendo Que sí Que yo puedo sacar Otro de estos Y sería pues Como si fuese Su remolque ¿Verdad? Bueno Pues vamos a desenchufar Un segundo Ahí está Vamos a montarnos En el tractor hilo Bueno Bueno en el vehículo Industrial Lo vamos a parar Aquí Ahí está Perfecto Pues para hacer El siguiente ¿Verdad? Pues vamos a ir fabricando El material Que necesitamos Que si no recuerdo mal Pues necesitamos Compuesto Y carbono Y carbono Pues lo sacamos De aquí ¿Verdad? Bueno Pues vamos a coger El orgánico este Ahí Perfecto Lo que no tenemos Es más compuesto Aunque aquí sí Que tenemos uno Así que mira Vamos a ir aprovechando Compuesto por aquí Compuesto por allá Y vamos a darle Al botón No sé si tendremos más Yo creo que ya Por aquí No tenemos Más compuesto Ah pues sí Mira por ahora Es que Madre mía Joder Me está dejando mal La máquina Hija de fruta Pero bueno Oye mejor ¿Verdad? Pues esto por aquí A ver Ya está Punto a puntito De sacarnos Ahí están Como si fuese Un microondas Bueno 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 Otro más Por aquí Perfecto Nos están saliendo Las jugadas Redondas Madre de amor Hermoso Y vamos a sacar El siguiente Monolito Monoloto Ahí está Venga Esto lo hacemos Por aquí Perfecto Ahí está Ahí tenemos El microondas Que nos ha avisado Por dos veces Y vamos a sacar Bioelemento Y resina Vale Pues Bioelemento Necesitamos Y resina Resina Tenemos aquí una Pues vamos a ir En busca y captura De esas plantitas De esas plantitas ¿Verdad? Que nos dan Esos bioelementos No os preocupéis Que tenemos aquí Como veis A porrillo Así que Iremos por aquí Tranquilamente Dame orgánico Vamos a pillar Pues por lo menos Otra más ¿Verdad? Porque luego Por las noches Estamos sin combustible Así que Vamos a ver Vete pillando De orgánico Tú llénate Hasta arriba Y vamos a ir matando Al bicho este Que no me gusta nada Muy feo El hio de fruta Madre mía Como lo saca Eso ahí Volando Vamos a escanear Ya que estamos ¿Verdad? Oye Escanear Que nos dan Unos cuantos En bytes De investigación Aquí hay A ver Aquí hay otro Perfecto Ahí está Pues venga Ya tenemos Lo necesario Para hacer El siguiente Elemento Que es La goma Esa goma Es rica Para los neumáticos De nuestro vehículo Vamos por aquí Por aquí Y le decimos Que nos fabriquen Goma De la buena Made in Planeta No sé cómo se llamará Este planeta Pero Made in Aquí Aquí tenemos Este Esto No sé si se podrá hacer algo Con ello De momento Pues le ponemos El otro Motorilo Para tenerlo En caso de emergencia ¿Verdad? Esto Se podrá hacer algo Creo que hay un reciclador Por ahí Que se puede reciclar Pero bueno Lo malo es que no podemos Llevarnos la nave ¿Verdad? Y lo que no entiendo Es por qué esto está Aquí abierto Con lo cual Iremos En breve Pues Ahora cuando fabriquemos El El tractor hilo Y lo montemos Guay ¿Verdad? Para hacer nuestras Excursiones Por el planeta Pues seguramente Salgamos Hacia afuera Pues para ir Al planeta Donde hay hierro Que yo quiero Hierro Yo quiero Hierro Aquí está Perfecto Vamos a darle Chicha Al motor Eléctrico Aquí Cogemos El orgánico Perfecto Eso sí Esto hay que guardarlo Que luego Se nos pierde Y la liamos Vamos a dejarlo aquí ¿Verdad? Es donde tiene que estar Perfecto Esa aleación De aluminio Que ya sabemos hacerlo Pero Nos viene Que ni pintado Tenemos la lucecita Bonita 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 Que ya me la habéis recomendado Más de una Así que Venga Vamos a colocarnosla Total Ahí está No sé si Esto habrá que hacer algo Para encenderla Vamos a ver Activar Coño Iluminamos de cojones Madre mía Sí señores Sí Bueno pues Nos la vamos a llevar Aunque nos ocupe Un huequecito Quizás No sé Si sería buena idea Llevar esto O el de viento Quizás uno ¿No? Sí Venga Pues vamos a dejar Este por ejemplo aquí Y así En caso de que El sol Le tiene que dar Yo creo que a todos los planetas Así que Entiendo que Sol tendremos ¿No? Vamos a ver si Ahí está Acaba de fabricar El remolque ¡Hombre! Que tú puedes Que es una cajita ¡Hombre! Vamos a ponerlo Aquí mismamente Yo creo que sí ¿Verdad? Vamos a ver Abrimos Toma ahí Ahí está Perfecto Lo enchufamos Para que se acerque Lo enchufamos El USB A ver Nuestro muñequito Es tonto A ver ¿Quieres? Ahí está Muy bien Very woo Very woo Pero como no hay energía Pues no le va a pasar Nada Pobre Bueno Pues vamos a Darle un poquito de esto Vamos a coger Otro poquito Más De De biocombustible Y ahora volvemos Venga Hasta ahora amigos Bueno pues ya estamos Aquí en base Ya hemos cogido Algo de bioelemento Y también pues Como veis Pues otra fruta De estas Frutas y verdura Y vamos a ver Si empieza a ser De día Y Ahí está Llega El panel solar Metiendo Calor Candela Que creo que teníamos Dos Vale Pero a este todavía Ahí está Ya le está llegando Suministro eléctrico Y también A nuestro Invento este Que yo creo que sería Muy buena idea No sé Como lo veríais Verdad Poner uno de estos Almacenamiento grande Como cupa 2 Ponérselo en el carricoche Y después Pues poder poner Cuatro de estos Con lo cual Tendríamos La verdad es que Una auténtica Burrada Así que Lo que sí que no tengo O tengo muy poco Es La arcilla Esta Guarindanga Yo diría Que ya ni me queda Ostras Pedrín No tenemos arcilla Con lo cual No podemos Pues no podemos Crear El Grandote S Así que Nos vamos a ir A dar Un Voltio Por ahí Eso sí Vamos a ordenar Un poquito A ver ¿Dónde está? Aquí está el cursor Que a veces lo pierdo No sé por qué Se me pierde ¿Verdad? Eso sí Nos vamos a llevar El cacharrito Este Y nos vamos a montar En el tractor Hilo Y en busca De esa arcilla Perdida ¿Verdad? ¡Epa! Toma ahí Ostión Que nos hemos dado Sí No sé Dónde se ha sacado Este hombre El carnet De conducir Pero Yo creo Que ha sido Una tómbola Porque Madre Del amor Hermoso ¿Eh? Pues sí Los Vagonetos Estos Pues no parece Que tengan Energía Bueno Ahora Ponte tú A buscar Arcilla Bueno Pues voy a buscar Yo por mi cuenta ¿Verdad? La arcilla Y cuando estemos Volvemos Hasta ahora Amigos Bueno Pues ya hemos llegado A nuestra Casa base Y Bueno Pues hemos Aprovechado Hemos traído Esta piececita Que nos va a dar 360 bytes Y como veis Pues Tengo la mochila Prácticamente petada Incluido Esto ¿Verdad? De arcilla De la buena Hemos cogido Hemos encontrado Una Excelente beta Así que Podemos Crear aquí Bastante Arcilluti Arcilluki Vamos a ir Dejando pues Quizás En tercita De él ¿Verdad? Aquí mismo Pues El resto De la arcilla Que tenemos Incluso estamos Casi con Un Con otro Bloque más Vamos a ir Dejando Esto por aquí Ahí está Perfecto Para tener sitio Y espacio Sin mayor Complicación Bueno Pues de momento Vamos a ver Que vaya haciendo Toda la arcilla Que sea Menester Y ahora Volvemos Hasta ahora Amigos Bueno Pues ya tenemos Los tres De arcilla Completados Ahí está Pues ya podemos Hacer El proyecto Que teníamos pensado Bueno Mejor por aquí ¿Verdad? Aquí está Que vaya haciendo Tranquilamente Y de aquí Pues Tendremos que sacar Varios Almacenamientos medianos Que necesitamos Pues lo que sería La resina Resina Que ahora mismo No tenemos Mira tú Que bien Bueno Pues vamos a ir En busca Y captura De más resina Que tenemos Por básicamente Todo el jodido Planeta Y cuando estemos Cargadetes Volvemos Hasta ahora Amigos Bueno Pues ya hemos llegado Petaditos De resina Tenemos Ocho Por aquí Así que Perfecto Por un lado ¿Qué es esto? Aquí está Vale Pues vamos a intentar Colocarlo En el carro Mato A ver Esto tendrá que ir Por aquí Entiendo A ver Bueno Lo ha puesto Del otro lado Pero bueno Tampoco Es que Nos importe mucho ¿Verdad? Me entiendo Que ahora Esto No Vamos a ver Ahí Mira Vale Pues así Tiene que ir Pues así Va a tener que ir Bueno Pues ya tenemos Uno Vamos a ir sacando Más Por lo menos Para que tenga Un buen almacén ¿Verdad? Y Como digo Pues seguramente Nos lancemos Hacia El espacio sideral Bueno Bueno Me están llamando Por teléfono Un segundito Y ahora volvemos Hasta ahora Amigos Bueno Pues ya hemos Respondido Vamos a ir sacando Las últimas Que nos quedan Por aquí Para dejar Para dejar el coche Ya con estos Conectores Estas capacidades De carga De almacenamiento Hasta arriba Esto de aquí atrás Pues lo dejaremos Seguramente Pues para poner Un generador eléctrico ¿Verdad? Y pues igual Un solar Pues para que Nos vaya Cargando Poquito Poquito Se lo robaremos A nuestro Mega cochecito Chiquitito Chiquitito Ahí está El siguiente Perfecto Pero venga Vamos a ir a robárselo A nuestro tractor Hilo Que ahora mismo No le va a hacer Ninguna falta Así que Aquí está El generador Perfecto Pues para allá Que nos vamos Aquí está No hace falta Que lo señales Que ya lo había visto Hombre Pero por favor Vamos a ver Ahí está Perfecto Bueno Pues ya lo tenemos Y vamos a ir colocando Pues esto Por aquí Para que Genere Electricity Ahí está Desenchufamos Ya tenemos Nuestro Rover Nuestro vehículo Para circular Por la zona Lo que La putada Es que no podremos Llevárnoslo para allá Pero bueno Oye Que le vamos a hacer Y bueno Pues vamos a dejar Este capítulo Por aquí Que yo creo Que ya Ha estado Bastante bien Por hoy Y en el cual En el siguiente Capítulo Pues podremos Irnos Directamente Hasta El planeta Que tiene Ostras Mira que guapo Como se ve Aquí el fondo Como digo Que tiene Pues El hierro ¿Verdad? Que Pues tendremos Que viajar Un poquito Y espero Que entiendo Que sí Porque eso Solo sirve Para salir De De la atmósfera Ya que Entiendo Que solo sirve Para salir De la atmósfera Esperemos que no La liemos Parda Pardísima Pues Nada Como digo Vamos a dejar El capítulo Por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo capítulo Tu kata T Hughes T representativo Los Gracias.